Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí mi Willy me vuelan comentando desde mi habitación que te den bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy por petición popular vamos a ver una serie de spots. Si que es verdad que últimamente el canal está a tope, vamos estáis, pero vamos, reventándolo a comentarios, a likes, lo estáis compartiendo un montón y yo de verdad que os lo agradezco porque estamos a nada de los 60.000 y tengo mucha ilusión por llegar, así que bueno, si no estáis suscritos, por favor, suscribiros que esto puede, vamos, molar muchísimo si seguimos a este ritmo. En el caso, vamos con nuevos spots aquí en Rainbow, gran parte de ellos no van a ser míos, ¿vale? Los he sacado de otros youtubers, pero por petición popular, ya os digo, me habéis dicho muchos que los suba porque son muy buenos y es importante que la comunidad los conozca, así que los subiré. A este primero que vamos a ver, sí que es verdad que no es de ningún youtuber ni nada, simplemente lo vi el otro día por Instagram otra vez y dije, anda, este spot que nunca he llegado a subir, pero yo conocía, ya os digo, desde hace meses, pero nunca llegué a subir. De hecho, es que os puedo enseñar hasta la libreta donde lo tengo apuntado, que tenía apuntado, este spot lo tengo que subir y nunca lo llegué a subir. Yo el otro día lo vi en Instagram y dije, venga va, vamos a subirlo. Así que vamos a hacerlo, se hace aquí el litoral. En el caso, vamos directamente a enseñarlo. Es un spot que ya os digo, es una chorrada, es súper absurdo, es por el YOLO, pero mola infinito. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Con este spot lo que vamos a hacer es reforzar esta hatch. Me diréis, Miguel, ¿se te ha ido la flapa? No, no se me ha ido la flapa, se puede reforzar la hatch. Ahora, las probabilidades de morir son muy altas, sobre todo si estáis jugando ranked. Si estáis jugando casual, hay menos probabilidades de morir, ahora os explicaré por qué. ¿Cómo se hace este spot? Muy sencillo. En cuanto empiece la ronda, tenemos que tener a un operador de 3 de velocidad, como el Jagger en este caso, y por supuesto que tenga escudo desplegable. Una vez que cumplamos esos dos requisitos, lo que haremos será saltar por esta ventana, rápidamente venir aquí, colocar el escudo, más o menos a esta altura, no hace falta ser perfecto. Y una vez que lo hayamos colocado, lo que tenemos que hacer es saltarlo. Una vez que lo hayamos saltado, caemos en la mesa del DJ, de aquí de Marshmallow, y aquí lo que hacemos es correr encima de esta bolita y ya nos ponemos aquí encima de esta barra. Entonces, aquí es donde os digo que si es igualadas, lo más seguro es que hayan nacido ahí y os vayan a reventar, ¿vale? Si estáis aquí a estas alturas. Bueno, esto se puede hacer mucho más rápido, yo lo estoy haciendo lento para explicarlo. Pero bueno, si lo hacéis rápido, en lo que ellos renacen, tú como mucho has llegado a esta zona, ¿eh? O sea que os pueden reventar. ¿Qué pasa si es casual? Si es casual, con algo de suerte, nacen por ahí en la otra punta y te da tiempo. O nacen por ahí en la otra punta y te da tiempo hacerlo. Pero bueno, siempre os da jugáis. Pero yo digo que este spot es por los yodos, ¿vale? Una vez que estéis aquí, lo que tenéis que hacer es avanzar y tenéis que intentar caer encima del altavoz. Esta es la parte más difícil del spot, así que vamos a intentarlo. Ahí está, nos ha salido. Una vez que caigáis encima del altavoz, que os recomiendo practicar esto un poco en privada, antes de poneros a hacer una casual, porque ya os digo que lo más probable es que os caigáis. Una vez que estemos en el altavoz, tan solo tenemos que correr a esta zona. Y ya, como veis, pues nos podemos ir como defensor por la zona de los toldos morados. Venimos por aquí, por aquí, por aquí. Importante, no caigáis ahí dentro, porque si no estáis, fuck. Así que vamos directamente por aquí. Esto sería muy rápido. Ahora vemos la prueba, ¿vale? En plan, como si fuese una partida. Y una vez que estamos aquí, pues ya veis que tan solo tenemos que reforzar la hatch. Ahí lo tenéis, sin ningún problema. Ahí está la hatch reforzadita, ¿vale? Y una vez que la tengamos reforzada, pues ya lo único sería echar a correr. Ya lo más seguro es que se han nacido, por ejemplo, en esta zona. ¿Vale? Se han nacido ahí. O han nacido allá. Lo más seguro es que se estén haciendo el rapid y se estén subiendo a por vosotros. Ya os digo que os jugáis la vida, ¿vale? Pero si aún así no os han pillado o habéis matado al que está subiendo, lo único que tendrías que hacer es saltar por aquí. Y ya veis que aquí estáis seguros, ¿vale? Ya de nuevo. Entonces, vamos a repetirlo, rápidos y furiosos, para no enrollarnos mucho. Y vamos a hacer la prueba de cómo sería el spot, ¿vale? Haciéndolo de forma realista. Haciéndolo rápido. Que aún me puedo caer. Entonces, vamos a coger el escudo. Vamos a ir para adentro. Supongamos que la ronda acaba de empezar. Importante sacar la pistola para correr más. Así que empieza la ronda. Salimos rápidamente para la calle. Colocamos el escudo. Aquí ya nos están detectando. Pero lo he dicho. Se han nacido por la zona de coche, no hay problema. Nos subimos aquí. Vamos a esta zona. ¡Ay, mira! Ya me ha salido. Vale. Vale. Repitamos hasta aquí, ¿vale? Subimos a esta zona. Corremos a la bola. Corremos de aquí a la madera. Y me he vuelto a caer. ¿Veis? Esto es lo que os digo que os puede pasar con bastante frecuencia. Vamos a hacer un último intento. Y si no, pues lo dejaremos porque tampoco es plan... O sea, sabéis que sale. Lo acabáis de ver. Pero vamos, solamente os quiero enseñar un poco cómo funcionaría de forma rápida el spot. Ya veis que los nervios juegan muy malas pasadas. Como a mí me está ocurriendo. Y lo más probable es que falléis, ¿vale? Entonces, hay que subir aquí. Ya os digo, esto lo practicáis un poco y os sale. Ahora estamos en la zona de madera. Ya desde aquí saltaríamos al altavoz. Desde aquí rápidamente a las maderas. Y ya veis que más o menos, pues no sé en qué segundo he salido. Pero vamos, en 7 segundos como mucho yo creo que estáis aquí arriba. No os han pillado. Rápidamente reforzáis. Vale, ya lo he reforzado. Pero bueno, rápidamente reforzáis y ya podéis volver. No sé, no sé si saltando desde aquí. En plan, si os subís por aquí y os tiráis, que es más rápido. No sé si os matáis. Bueno, matarse o os matáis seguros. Pero no sé si os pueden reanimar o si os partís las piernas de cuajo, ¿vale? Yo si me tiro me voy a partir las piernas porque no hay nadie para reanimarme. Pero vosotros, si lo veis muy apurado, podéis venir por aquí corriendo y saltar. Y que os cubren ahí abajo. Que venga un compañero y os cubre, ¿vale? Es una de las opciones. Así que nada, este es el primer spot. Espero que os haya molado. Han molado, perdón. Y ahora vamos con el segundo. Segundo spot, chicos. Estamos ahora en el mapa de base de Hereford. Y realmente, quizás me patine la memoria. Pero juraría que este spot no lo he subido. Lo he enseñado muchas veces en directo. Me habéis visto hacerme triples con él. Me habéis visto hacer un montón de kills. Pero no sé si lo he subido. Si lo he subido, bueno, perdonadme. Podéis pasar al siguiente. Pero yo juraría que no lo he hecho. Así que os lo voy a enseñar. Base de Hereford. Segunda planta, ¿vale? Esta planta se suele defender bastante. Y muchas veces se intenta, como atacante, entrar aquí. En lo que viene a ser la sala de costura. Y bueno, aquí se intenta poner aquí un termite, abrir y directamente entrar a esta posición, plantar y demás. ¿Vale? Es uno de los ataques más típicos dentro de lo que cabe. Dentro de lo que es este mapa, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a defender esto? Muy sencillo. Vais a flipar en colores, ¿vale? Porque es además un spot que os voy a enseñar dónde hay que hacerlo exactamente. Para que no, vamos, no andéis perdidos por el mapa. Porque es un spot de matar en vertical. Ya sabéis que a mí me encanta lo de disparar en vertical. Y además me apasiona en este juego. Así que vamos a hacerlo. Muy sencillito. Una vez que empiece la partida, tan solo tendremos que venir rápidamente para arriba. Y cuando estemos aquí, yo os recomiendo... Bueno, yo esto lo suelo hacer mucho con Frost, ¿vale? Porque con Frost podemos colocar ahí un cepito. Podemos colocar algún que otro cepito por ahí al fondo. Por las... Por esa ventana, por ejemplo. Para estar seguros. Y una vez que hayamos asegurado un poco la planta de arriba. Lo que haremos será hacer un agujero justamente por aquí, ¿vale? ¿Veis que aquí hay una especie de cuadradito blanco? Y está este mueble. Pues esto nos va a servir de referencia para hacer aquí un pequeño agujero. Bueno, en este caso lo va a hacer grande. Pero esto con un culatazos, ¿vale? Y como veis, tenemos un ángulo muy bueno. Muy, muy bueno a la ventana de los atacantes, ¿vale? Por ahí suelen entrar siempre. Con lo cual, con que os quedéis aquí tumbaditos y os dronearán, no os van a ver. Y cuando entren, pum, escopetazo. O bueno, con la metralita los matáis sin problema. Que no me creéis. Vamos rápidamente, como si fuésemos uno de los atacantes, a ver cómo... Bueno, cómo esto tendría la vista para nosotros. Pues bueno, nosotros estamos aquí. Estaríamos picando para esta zona. En ningún momento se nos va a ocurrir mirar ahí... Bueno, ya os digo que yo he hecho el agujero muy grande, ¿vale? Esto, cortarlo por la mitad. Porque en ningún momento se nos va a ocurrir... ¿Vale? Podemos mirar para allá. Sería lo más que haríamos. Pero en ningún momento se nos va a ocurrir mirar justamente ahí. De todas formas, el spot lo podéis hacer más apurado, ¿vale? Si veis que esto es como... Ay, Dios mío, me van a ver. Pues lo podéis hacer aquí, ¿vale? Sin ningún problema. Ya veis que hay ángulo. Y también a la que entren, pues los pilláis. Que os vean es súper difícil. Y cuando entres, pues ya es demasiado tarde. Porque además de que te pilla haciendo la animación. Que eres completamente indefenso. Pues es súper easy de matar. Así que un spotazo. Espero que os mole. Y vamos con el siguiente que os va a molar muchísimo más. Pasamos con el tercer spot. Que bueno, antes de comenzarlo, quiero decir que no es mío, ¿vale? Es de Dangleberries. Que ya sabéis que es un youtuber de habla inglesa. Que también sube spots. Y bueno, pues de vez en cuando cojo alguno de él. Siempre le menciono en los vídeos. Porque, bueno, tiene algunos que son muy buenos. Y este es uno de ellos. Además, me lo habéis pasado así. Por Instagram, este spot. Pero así, así, así. Por Twitter, así. Que por cierto, lo tenéis arriba y abajo. Y si me queréis seguir, ha robado mi huelae a tope. Bueno, me lo habéis pasado, pero así de veces. Y la cosa es que me parece bastante bueno. Así que lo voy a traer. Me habéis dicho que además vendría bien una explicación. Porque si no sabéis inglés o si... O bueno, la verdad es que no los explican muy en profundidad. Y creo que es necesario algunos spots. Así que bueno, no los explican 100%. Y creo que es necesario. Y más con uno de este calibre. ¿Qué vamos a hacer en este spot? Bueno, pues bueno, estamos en el mapa de frontera, como estáis viendo. Estamos en la zona de taller. Y aquí nos vamos a subir a esta baldita. ¿Cómo nos vamos a subir a esta baldita? Muy sencillo, chicos. Vamos a tirar una piña de impacto ahí. No sé hasta qué punto es necesario. Yo he intentado subir sin la necesidad de tirar una piña de impacto. Pero he sido incapaz. Así que yo siempre la tiro por si acaso. De verdad que lo he intentado infinitas veces. Si alguien, chicos, consigue subir ahí arriba sin la necesidad de la piña de impacto. Que lo deje en los comentarios. Porque a mí no me sale, os lo digo en serio. Así que imagino que será obligatoria. Mira que he probado, ¿eh? Porque he dicho, no, no hará falta. Pero sí, sí, se hace falta. Así que nada, una vez tirada la piña de impacto. Lo que vamos a hacer va a ser acercarnos a esta mesita. Nos vamos a subir. Que ya veis que no tiene mayor historia, ¿eh? Que esto... Bueno, nos subimos a la mesa. Y ahora lo que vamos a intentar. Que es la parte más difícil, yo creo, del spot. Es quedarnos en equilibrio justamente encima de este cacharro. Que, bueno, no sé lo que es. Parece algo cafila, pero no sé. Bueno, lo que sea, ¿vale? Nos vamos a subir encima de ello. Así que ya veis que es complicado. Porque nos podemos caer. Yo os recomiendo un poco como correr e inclinaros como hacia la derecha. Cuando, ¿veis? Cuando estéis así como subiendo. Ahí veis que hemos cogido la altura. Y una vez que estemos aquí. Apuntaremos más o menos a donde están estas manchas blancas. Que preferimos no saber de qué son. Y una vez que estemos ahí, como veis. Nos da una opción de volteo. Muy sencilla. Muy rápido, ¿vale? Así que el truco si no sale la opción, ¿vale? Porque hay gente que igual no le sale tan rápido como a mí. Es echaros a tope para la derecha. Moveros, ¿vale? Adelante, atrás, adelante, atrás. Y en algún momento, chicos, os sale la opción. Yo, vamos, esa es la forma más easy. Si no sale la opción de volteo, moveros hacia la derecha. Que ya veis que el muñeco empieza, como veis, a temblar. Y cuando empiece a temblar, vosotros para adelante, para atrás. Con cuidado, buscando un poco el hueco. Y casi siempre os da la opción de volteo. Si no, ya veis que si subís bien a la primera. Pues tendréis la opción super easy. Así que nada, simplemente recordad esto. Que, por ejemplo, esto no lo explican. Así que yo os lo explico. Ya veis que, por ejemplo, a mí ahora no me sale la opción de voltear. Así que ya os digo que tendríamos que como presionar. Bueno, también podéis, como veis, agacharos. Y levantaros para recolocaros. Y muchas veces también, pues, sale la opción de volteo. Ahí la veis. De todas formas, spamearla, ¿vale? Es el truco. Una vez que estéis aquí, pues ya veis que. Ángulo aquí, ángulo a esta zona. Si hubieseis abierto con Castle. Además, con Vigil podemos activar la habilidad. No nos encontrarían los drones. En el caso de que... Vamos a abrir para que veáis un poco. Pero en el caso de que tengáis eso abierto. Pues también tenéis aquí un pequeño ángulo. Que está bastante guay. ¿Vale? Pero lo más... Lo más increíble de este spot es que... Si miramos hacia abajo. Y hacemos como en el spot que os enseñé hace poco. De subirnos a los muebles de garaje. De club. No sé si os acordáis que nos podíamos subir a unos muebles súper raros. En la zona de garaje. Pues aquí vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Tenemos que inclinarnos un poquito así como hacia la izquierda. Poquito a poco, poquito a poco. Por supuesto... Perdón. Por supuesto estos spots se pueden hacer en consola todos. Los estoy haciendo en consola, ¿vale? Por si hay duda. Y nada, poquito a poco nos echamos a la izquierda. Hasta que, como veis, cae. Pero no deja de caer. Entonces cuando estemos aquí podremos levantarnos. Y bueno. Está aquí todo dicho, ¿no? Tenemos un ángulo a main door brutal. Además de que podemos pillar a los que entran por aduanas. Por ahí. Se intentan cruzar por la zona de baño. Que por ahí siempre asoma alguien. Y ya veis que es una cosa... Vamos. Increíble. No tenemos drones. Claro. Tendría que haberme cogido a Valky. Quizás. Pero bueno. Con esta cámara ya veis que ni se nos ve. Por si las hubiesen hackeado. O sea que una auténtica pasada de spot. Los recomiendo muchísimo. Y luego pues no he probado. A ver si se puede hacer por aquí parkour. Imagino que... Ah, pues mira. Sí que se puede hacer un poquito de parkour, ¿no? A ver. Bueno. Podemos hacer ahí un poco de parkourer. A ver si llegamos a algún lado. Ya os digo. Esto, por ejemplo, tampoco lo han probado en el canal de este inglés. Así que yo... Yo lo veo siempre, chicos. Siempre que veo un spot, para no cogerlo tal cual, siempre intento como investigar un poco más allá, ¿no? Entonces, intento traer los dos más completos. De todas formas, este no tiene mayor historia. Así que nada. Espero que os haya molado mucho este spot. Y vamos con otro más. Estamos ahora con el último spot. Nos lo envía Pedro por Instagram. Así que bueno. Un saludo para él y muchas gracias. Es un spot muy sencillo. Pero a mí me ha gustado, ¿vale? Porque no lo conocía. Y el ángulo está bastante curioso. ¿Qué vamos a hacer con este spot? Vamos a cubrir lo que viene a ser esta zona. Más o menos desde una cobertura segura, ¿vale? ¿Cómo haremos esto? Muy sencillo. Lo único que... Está un poco enfocado, yo creo, el spot para asegurar la zona. Porque ya sabéis que en asegurar la zona el contenedor está aquí. Pero en bombas... Bueno, en bombas... Las bombas están aquí y ahí. ¿Vale? Y esto se suele reforzar. Y en este caso vamos a necesitar abrirlo. Así que por eso digo que lo más seguro es que sea un spot que tenga más utilidad en asegurar. En Ren... No tengo ni idea de dónde está Ren en este mapa. Así que no os puedo decir. Caso, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillito. Con... Alguien con piñas de impacto. Yo en este caso llevo a Caid. Que para el caso de domingo. Lo que haremos será desde aquí arriba abrir esta pared. Bueno, vamos a abrirla... Bien, desde cerca. Para que lo veáis. ¿Vale? Vamos a abrir ahí. ¿Vale? Vamos a abrir, ya os digo, esta pared. Y una vez que la hayamos abierto... Tenemos que abrir las balas para abrir sin problema. Así que sin... Sin rayarse la vamos a abrir bien. Pero vamos, con que abráis un hueco. ¿Vale? Una vez que hayamos abierto esta pared, también abriremos esta de aquí. ¿Vale? Ya os digo que Pedro me lo enseñó así. No sé si se podrá perfeccionar. En este caso no he investigado mucho. Pero... Vamos. Seguramente puedas hacer, por lo menos, agujeros más pequeños. De los que estoy haciendo yo. ¿Vale? Y cuando tengas estos dos agujeritos hechos. Que además esto intimida mucho a los atacantes. Porque se rayan. No saben dónde puedes estar. Una vez que los tengamos hechos, como veis, desde esta zona. Podemos volar a los que entran directamente por la puerta de al fondo. Vaya, de pasillo. Que no me salía. ¿Vale? Ahí tenéis un poco... Vamos a poner una marca. Para que os hagáis una idea. Eso es el filo. Bueno, no sé si se va a ver. Pero bueno, eso es el filo. ¿Vale? Y una vez que tengamos ahí el filo, como veis desde aquí. Pues bueno, además de que eso es justo la entrada. Desde aquí podemos pillar justo al que pasa. Eso sí, aquí tienen unos reflejos de lince. Esto lo podemos quitar, ¿vale? Y como veis, eso de ahí es el filo donde hemos hecho los agujeros de bala. Y ellos, por supuesto, tendrán una visión muy, muy, muy baja. Además de que tienen que adivinar dónde estamos de nosotros. Con lo cual, un personaje con Ako, como Rook o demás, pues explota. ¿Veis? A la que ellos asomen, pues justo tú tenéis ahí la cabeza. Y su... Por así decirlo, su prioridad será apuntar más o menos a esta altura. Porque ellos piquearán así, piquearán esta zona y dirán, madre mía tú. Y piquearán, pues ahí, ¿no? Y a la que ellos estén mirando así, tú desde ahí arriba ya les tienes altura y los vuelas. Así que una posición muy buena. Eso sí, necesitas un pulso, vamos, de hacerlo. Necesitas tener mucha precisión y mucho pulso. En el caso, espero que os haya gustado muchísimo este pequeño vídeo de spots. Por supuesto, tengo muchos más spots que os voy a traer, chicos. Siempre y cuando machaquéis el botón de likes, reventéis la caja de comentarios, me ponéis cuál ha sido vuestro favorito. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!